Hola a todos, hoy os traigo este combate contra un Saga de mercadillo que viene aquí con su tigre y su pañaleta rosa robado a los gitanos. Este traje es espantoso, por cierto. Yo voy con Vega. Sigue siendo un personaje de mierda, pero es muy divertido. Vemos que él se llama Scrooge, como el tío Scrooge. Cuatro mil y pico pps. Y bueno, empezamos el combate. Empezamos con un clásico zoneo de Saga, de salta. Un poquito de Pokés para que se sepabile y que entienda que no puede atacar tan alegremente. Probamos, fallo. Entra fácil, seguimos presionando, eso es un setup safe. Vale, aquí se la juega, me tira un Soryuken y me dan toda la boca. Es otra misa onda, como podéis ver, pero es muy lento como para hacerle daño. Presiona él, se la juega, falla y le mete un agarre. Bailo un poco, a ver si tira el Soryuken otra vez, pero no lo tira, mete el combillo. Vuelve a jugarse en la esquina. Ya así aprendemos que este pavo es muy Soryuken free, muy Soryuken happy. En cuanto se ve un poco presionado, Soryuken. Vale, ahí le jodo los crosshubs a base de pasar por debajo con el barrido. Me quita la garra. Un rollo muy guay, porque cuando mejor te defiendes con Vega, cuando chupas daño, te quitan la garra. Es decir, siempre es peor personaje al final de la pelea que al principio. Y consigo llevarme el primer combate. Muy justito, eh, muy justito. Bueno, hasta aquí un combate normal. Empieza con Zona de nuevo. Me está esperando. Me mete la patallita ahí y tal, igual que en Misty Fighter 2 o en Misty Fighter 4. Probamos. Me presiona él, me está ganando, me está ganando bastante fácil. Me mete presión. Frame Trap. Frame Trap de Soryuken, me lo come. Pillo en el aire, pero esto pinta muy mal para Vega. Ya me ha quitado media vida. Ahí entra el combo entero. Por suerte, cuando Vega te pilla, te pilla bien. Al menos hace daño. Ahí se lo come. Eso lo tiré porque a esas distancias suelen tirar Soryuken. Digo, Soryuken Tiger. Vale, pillo. Falla. ¿Veis cómo es Soryuken happy? Y aquí digo, bueno, a ver qué combo le meto. No estuve muy fino. Podía haber ganado ahí, pero fallo ese combo. Activo el V-Trigger por si las moscas. Y bueno, consigo meter ese golpe, pero mal hecho. Tenía que haber ganado ya cuando hice lo del barrio. En fin, bueno, hasta aquí una pelea normal, ¿no? No habéis visto nada raro, un Saga normal que tira sus Tigers, un Vega normal que tira sus Poké, los dos bastante malos. Vamos a la siguiente. Porque este combate no tendría más trascendencia si no hubiera habido algo interesante. Ah, si me conecto el mando. Bueno, no sé qué carallo le pasa ahora al mando, que de vez en cuando se desconecte. Por suerte se vuelve a conectar y también para grabar repeticiones da un poco igual. En PlayStation 4 ya no funciona, el Fightpad puso yo. Algo tocaron. Bien, segundo combate. Esto era en partidas informales. Viene a por más. El tío tiene como 2.000 puntos de liga menos que yo y bueno, está empeñado por 2.000. Joder, con el mando. Tate quieto. A ver cómo empiezo. Eso atraviesa ondas, con lo cual se lo tiro de vez en cuando por si pillo un Tiger. Pero me pillé un Tiger y pillé unas hostias. Tío se ve que viene calentito, viene con ganas, estuneo, con bazo, me tiene en la esquina, venga en la esquina es mierda, intento saltar, me da con la patada en ti y salto. Esa patada te corta con ti y salto. Pajaritos y pinta muy mal. ¿Y qué fue eso? Eso fue un tibaj. Me ha hecho un puto tibaj en la esquina. Y se ríe como un hijo de puta. Me acabas de hacer un tibaj y te ríes como un hijo de puta. Mmmmm. Yo por las buenas soy un tío lleno de amor, pero por las malas soy un hijo de puta también. Así que entro en modo rata con ultra instinto. Vemos que esto no pinta bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y lo repite! ¡Y lo repite! Pues no tiene buena pinta, esto va mal para la lenda. Empieza la remontada. ¿Habrá remontada? Parece que sí. Un solo toque me revienta. Dale, que falta un golpe para el stun. ¡Uy! Trigger happy. Yo también te lo sé hacer, hijo de puta. Podría haber ganado cualquier otra cosa, pero... Pero no sé, me dio por ganarle con el super... ¡Por tocar los cojones! ¡Por tocar los cojones! Que esto es un informal, no me estoy jugando a nada. ¿A qué bien hacer un tibajo, un tío que no conoces de nada y que te saca dos mil puntos de liga? Tonto, que eres tonto, joder. Tonto y con mal gusto por poner ese pañoleta rosa. Ahora ya había tensión, ya había pique. Esto ya no era una partida amistosa. ¡Toma! Por tirarse Ryuken. Te llevo a la esquina. Setup, tíralo. No lo tiras, pues tengo un agarre. No, no lo tiras, no lo tiras, pues otro agarre. Ahora va a tirarlo. No, ¿cuántos más quieres, hijo de puta? ¿Cuántos más quieres? ¡Ay! ¡Hora lo tiraste! Puedo leer tu mente, puedo leer tu mente. Esto yo lo hice para lucirme, porque quería hacer tonterías, pero no colo. ¡Cómeme los huevos gallegos, idiota! Y no hagas tibax a gente con la que no tienes confianza. Scrooge, o como te llames. Bueno, espero que os haya gustado la tontería. Es una chorrada. Pero a mí me hizo mucha coña. Me gusta cuando hay estos piques por internet. Me encanta. Es una cosa que disfruto como un cerdo.